que onda amigos el día de hoy vamos a abrir esta figura de kit fisto que es de los jedis que más me gustan a mí esta figura ya la tengo por ahí abierta pero en vez de venderla barata prefiero abrirla para quedarme con los sables la base el dado y todo lo que traen los accesorios que ya saben los cuales son y aparte pues como esta figura acabo de vender una o cambio una figura de plocón con traje de nieve pero como esta es con traje normal de clone wars pues la puedo usar o reutilizar para para cualquier batalla para cualquier diorama y aparte pues me gustó mucho esta figura vamos a hacer el unboxing ahorita para sacar lo que es y hace poco traía yo perdidos varios sables que decía yo por eso también me decidí abrir varias figuras para quitarle los sables aunque no supe dónde quedaron según yo y hace poco acabo de encontrarme con estos con estos que ni sabía yo la verdad que estaban aquí así que para mí también fue fue algo padre encontrarme estas cajitas que no sé cuántos sables láser habrá pero va a haber como unos de perdida no sé 70 sables más los que ya había juntado yo de los otros figuras que ya abierto que voy a ver si las puedo pasar también para acá que tengo aquí estas estas espadas láser o sea que si ya la armé yo les juro que pensé que ya tenía perdido yo estos sables y lo bueno es que ahorita reaparecieron a ver si me cayó uno aquí ahorita reaparecieron entonces ya puedo hacer o ya estoy más a gusto con el tema de los sables porque según yo traía perdidos varios 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 entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a separarlos por de seeds de jedi y si se puede algunos de por color también porque los sables de jedi de seed perdón son los más difíciles de juntar porque pues obviamente sólo lo traen los seeds son menos monos son más difíciles de hallar y así en cambio los jedis hay hasta de a dos de a tres sables traen y por ejemplo a este a esta figura del general gridius la que trae de cuatro sables pues ahí también me hice de varios sables y así es más común encontrar sables de jedi que de seed entonces ahorita voy a darle una una acomodadita lo que son los sables láser la neta se siente chilo ver tanto sable láser algunos se quebró ya el manguito otros no traen la hoja de ese porque así venían pero también vamos a hacer un rescate de todas las figuras que les falten porque se les haya roto el la hoja del sable láser para ponerlo pues de entrada aquí tenemos ya otros dos sables este lo voy a poner ahí junto con las demás figuras para no mover sus sables se los voy a dejar a este como los trae y pues bueno vamos a ver estas figuras de clown wars de hecho esta figura no yo no quisiera ni abrirla pero como ya se amarillento ya va para para allá ya no me gusta cómo se ve pero todo lo que es esta caja el diseño de la caja la figura este este dibujo lo por atrás se me hace bien fregona este tipo de cajas aquí por ejemplo vamos a ver que dice kit fisto duele interesantemente de gano dice kit fisto duela intensamente con gribius haz que estoy leyendo en brasileño perdón portugués kit fisto se va a tener un intenso duelo con gribius y logra salir vivo de su guarida y quitarle el sable de luz de su ex padawan nadar 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 beb al general antes de que este último huya de hecho este el padawan de este fisto que es este mono nadar beb no lo tengo la neta pero es como este vendría siendo como este pero es más es más joven y voy a ver si por ahí lo voy a buscar nomás que ahorita con tanta figura nueva que está saliendo no me he dado para buscar algunas figuras viejas que no tenga bueno entonces vamos a hacer el unboxing de esta figura de kit fisto la neta está muy padre vamos a sacarle sus accesorios pero como les digo de venderla muy barato prefiero quedarme con ella y abrirla ahi esta se despego esto pero salio bien ah no me acordaba lo de la foto siempre se me olvida si piensan que pierdo mucho tiempo haciendo lo de la fotito pues diganme igual y corto el video para que no se sientan que que pierdo mucho tiempo en eso vamos a tomar la foto me enfoca bien esta onda me enfoca bien esta onda aquí falto la carta no mas pero no se les juro que voy a hacer un no se si se podra jugar de uno pero voy a leer esta onda ahora si y voy a hacer un simulacro de juego de con este cartita porque también tengo muchas y tengo un montón de dados y nunca nunca me ha dado por querer jugar es que para jugar tengo que buscar todas las figuras buscar su cartita y ponerlas que tampoco es tanto porque tengo casi todos los tengo en un solo lugar pero bueno aquí donde habrá quedado lo de los dados lo de los dados ya ni se tenía rato que no habría uno de Clone Wars pero bueno esto es lo que nos interesa la figura de Kid Pisto chequense nomas por atrás como se ve esta fregona primero y antes que nada checar que la que las espadas láser no estén por dentro del plástico porque a la hora de sacarlo de sacarlos van a quebrar la espada ya saben esto ya esta suelto ya esta suelto y de preferencia quitenle las espadas ahí esta para sacar la figura listo aquí tenemos ya la figura de Kid Pisto listo vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a poner esto aquí para hacerle un acercamiento y que enfoque un poco mejor aquí tenemos chequen el detalle de la pintura en el en las en el cabello no se que sea eso las rastas esta es de tela y esta parte es plástica y pues como ya sabemos estas figuras son super mega articuladas a ver aquí trae un detallito trae un detalle aquí en la mano que no se ve ahí esta y en la otra también lo que es el modelado de la figura la neta esta muy padre esta muy fregona y ya con sus sables de hecho estos sables amarillos son pocas las figuras que los traen y son pocas las figuras que los traen y hacen que se vean chilos también ya ves que solo son verdes azules amarillos y morados casi toda la mayoría algunos varian un poco la intensidad del amarillo o del azul o del verde pero vendrían siendo todos de hecho esta podría pasar por una verde también por esta entre verde amarillo pero si hay amarillos 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 bueno aquí la vamos a dejar esto va a ser rapidón cuéntenme que que si les gusta esta figura o no y nos vemos ahorita voy a hacer un unboxing de otras dos figuritas del día de hoy porque a lo mejor me va voy a tomar unos dos tres días sin hacer un unboxing ya ven que no subo diario pero si subo de a tres cuatro hasta en un solo día pero si nos vemos a la próxima saludos saludos